Y nuevamente se jugó aquí en la cancha San Martín el torneo de veteranos. Tenemos por ahí los resultados. Un par de partidos, como es de costumbre, a primera hora, el equipo de la Caonabo venció 61 por 42. Eso fue una paliza que le dieron al conjunto de los Sánchez. En ese partido por Caonabo, Robinson de la Rosa, fue el hombre mejor a la ofensiva, consiguió 21 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. Y en Manuel Mercado le acompañó con 9 puntos, 1 rebote y 1 asistencia. Por el equipo perdedor, por el otro lado, el equipo de los Sánchez, Erli López consiguió 18 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Ángel de la Rosa, también 9 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Fue la actuación en ese primer partido en el torneo de veteranos. Una paliza y una que le dio el equipo de Caonabo ahí a los Sánchez. Vámonos al juego de segunda hora, señor director, porque hubo más actividad y precisamente el equipo de los madrugadores venció apretadamente 55-52 al equipo de Frenicol A. Así que por el equipo ganador, Juan Santos, 11 puntos. Joel Esteves, 9 puntos. Por los derrotados, Luis Camilo, en sexto 14. Y Robert Ventura, en sexto 10 puntos. Hoy, hoy, más baloncesto, pero vamos a terminar con esto de la liga, en los veteranos que organiza mi compadre Ariel Núñez, Ariel Ken en el techado San Martín de Porres, que va viento en popa. Vamos a recibir a Doña Felicia. Ella está aquí con el café del Yoma. Ella está aquí como cada tarde. Por supuesto, nosotros la recibimos con mucho cariño. Doña Felicia viene todos los días y nos trae este café, que por cierto, para nosotros es muy importante tenerla por aquí siempre. Esta es la muestra de cariño, Doña Felicia. Muchas gracias. Dios me la cuide mucho. Usted también, ¿eh? El partido decisivo en el torneo del Club de Hermanas Mirabal de la semifinal Madeja y el equipo de la casa, 7.30 de la noche en la cancha del Club de Hermanas Mirabal. No podía ser mejor el final de esta serie semifinal. Totalmente interesante, Junior, ese partido por allá. Y mira, impactó el equipo de Hermanas Mirabal. Sí, eso te iba a mencionar, pero Jesús no estuvo ahí entre los más detacados. ¿Qué le está pasando a Jesús? Ha tenido un par de días, no sé exactamente si alguna molestia o algo, pero un par de días donde, bueno, por lo menos ganó su partido, el equipo y empató. Así es que vamos a ver, vamos a esperar el resultado de esta noche. Nosotros esperamos que sea, sea el que gane cualquiera, ¿no? Que termine muy bien. Eso es lo que queremos porque ya en lo que es la víspera, ¿no? De la serie final contra el equipo de los cariñosos. Un equipo que está muy bien conformado. Así es, solamente perdieron un partido en la serie regular, clasificaron directo. Pero ojalá que Jesús pueda tener un excelente partido hoy porque me lo he encontrado muy extraño y tiene que haber algo, ¿verdad? Que él no pueda controlar porque estamos hablando de un tipo que se crece en momentos grandes. Tú sabes que allá hubo un cambio, ahí está precisamente esta, no es otra cosa. Hubo un cambio en la parte dirigencial, el equipo, ¿qué equipo manillaba a Mauri Ayala? ¿Mirabal? El equipo del club Mara Mirabal, dirigido por Mauri Ayala. Aquí habíamos comentado el otro día que él estaba en dos eventos y que, bueno, no sé quién le aconsejó que se fuera para uno y dejar el otro en la semi. Bueno, pues por la razón que sea, me informa Abdiel Taveras que hubo un cambio de dirigente y que ahora no estará al frente de ese conjunto a Mauri. Posiblemente sus compromisos puso delante, puso en primer nivel, en primer lugar, el torneo de veteranos y entonces al equipo del Mara Mirabal lo estaría dirigiendo desde hoy, desde ayer, desde el viernes está Yenby.